Te voy a mostrar cómo enganchar los alambres a los sedes. Uno de los sedes es el que va a ir encima del otro. Como te he mostrado, los alambres, gracias a esa curvatura, simplemente lo voy a sujetar con un poco de papel, papel de enmascarar, de pintor. Lo sujeto simplemente para orientarme en la posición del alambre, porque lo que va a sujetar toda la situación va a ser la espuma de poliuretano que vamos a echar luego. Esto por un lado. Este es uno de ellos. Vamos a poner el otro alambre. Lo mismo sujetamos simplemente para orientarnos con papel. Ahí se ve bien. El primer alambre. El mango lo he puesto a la medida que voy a hacerse el ramo que estoy haciendo ahora. El alambre unos 19 centímetros. Si luego veo que está muy largo, pues cuando ya le haya puesto la espuma, pues luego lo cortaré y lo volveré a montar la parte de atrás. Uno de los sedes. ¿Vale? Y ahora el que va a ir encima de esto. Lo ponemos. Este está por encima. Este sería lo mismo. Solo dejamos uno de los alambres, de los tres que te he dicho que cortes. ¿Vale? Le pones un poquito de papel, cinta de papel y cinta de papel. Y ahora este va a ir dentro de este otro. ¿Vale? Esto, como te he comentado, luego tú proteges la mesa, pones un cartón, del que sea. Sobre este cartón se podría poner otro plástico porque la espuma de poliuretano se adhiere mucho y a veces es un problema. Pero lo primero que quiero que esté en esta capa va a ser una hoja de papel de seda blanco. Para que se me quede esto blanco y prolijo. Entonces, pongo la hoja aquí, echo espuma de poliuretano y pongo esto encima. ¿Vale? Sujeto la parte de arriba con un soporte aquí que esté sujeto tal vez a una pila de libros. ¿Vale? Para que esto se quede solito quieto así y recto. Porque ves que se tiende a ir para los costados. Entonces, una vez que está así y está sobre esa espuma que he echado, pues ahora empiezo a llenar por la parte de dentro de los sedes. ¿Para qué? Para que cubra los alambres. Luego le echo espuma por aquí arriba y aquí alrededor. Todo eso se expande y todo eso luego se cortará modelándolo con un cúter para darle o más ancho ¿no? o un grosor como el que tú quieras. Yo esta parte lo que suelo hacer es hacerla un poquito redondeada como si fuera la base de una copa, ¿no? Cuando estás hay que dejarla secar porque la espuma de poliuretano se va creciendo y hay que dejarla secar por lo menos un día. Vas a ver que se te va a tapar la abertura que tiene aquí el CD. Pues eso luego le metes una alambre y se destapa, ¿vale? Y ya está. En otros vídeos tengo explicado cómo forrar el mango pero antes de forrar el mango vas a tener que forrar esta parte que será metiéndole la tela, dándole la vuelta a la tela para sujetarla de este lado y obviamente solamente esta parte, ¿no? Forrarás. Se verán los alambres, estará el agujero. Entonces, aunque esté la tela puesta luego tú podrás coger el pic de conchas meterlo por el agujero que tengas ¿vale? Y meter en la base todas las los alambres de los pic de las de las conchas. Luego se forra el mango y ya tendrías el ramo hecho con una estructura que te lo va a mantener todo firme. si no lo hicieras este tipo de base pues te vas a encontrar que que las bueno, espera que lo quito que las conchas a nada pesan y esto se te movería bueno, sería un problema no estarías cómoda un problema ¿vale? y que más que más te quería explicar al tener una base plana y dura tú sobre esto puedes poner las hojas que querías poner hojas disecadas ¿por qué? porque al estar esto duro a nada que las tocas no se te va a partir en cambio si las pones tal cual a nada que las tocas se te partirían y creo que ya vale no bueno hay más técnicas pero te lo te lo he resumido bastante bastante para que tú puedas ya trabajar más o menos entendiéndome un poquito lo que te explicaba por el mail muy bien mira te voy a mostrar aquí tengo otro ramo espera que me levanto que te muestro yo aquí tengo un ejemplo realizado una rosmelia ¿vale? que la base la hice con los CDs ¿vale? pero en este caso no utilicé la espuma solamente dejé este círculo ¿por qué? porque sobre él empezaba a poner la rosmelia y esta no se rompe es de tela y tampoco tenía nada que si lo pongo así se partiera ¿no? porque las hojas secas a nada que las mueves para el otro lado se parten se te caen por eso es que la estructura hay que hacerla más más ancha por eso te pedía que hagas lo de la espuma pero mira en este caso ¿ves? esta parte le he puesto esta tela para que no se deje ver el agujero que está entre medio de esto y esto el mango este lo he hecho largo sobre esta base le puse perlas le puse unas unos detalles de holganza simulando los pétalos sobre eso posee plumas y luego seguir trabajando con la rosmelia ¿no? pues te quedará un ramo así ¿no? con un acabado profesional y que sea algo fácil de llevar y robusto ¿no? muy bien bueno ya me cuentas y sacas fotos a ver cómo te ha quedado tu ramo